A la noticia, bueno, le hemos venido haciendo tratamiento porque dábamos cuenta de esta docente que intentó ingresar con un postre en el servicio penitenciario que dice, le habían dado, eso dice ella, le habían dado en la puerta para ingresarlo, que era para un interno, cuando pasa por el escáner, yo la verdad que no sé si ella, porque la lógica indica, si yo trabajo ahí, miren chicos, me han dado esto afuera para pasárselo a fulanito de tal, lo pueden ver, que esté todo en condiciones, yo lo recibí en la puerta para entregarlo. Eso no sé si ocurrió, lo cierto es que adentro del postre venían tres teléfonos celulares. ¿Qué pasa con esa docente? Hay una causa al respecto, se está investigando, bueno, estamos en contacto telefónico, por supuesto, con el fiscal Francisco Michel Torena, a quien ya saludamos, doctor Michel Torena, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Doctor, ¿qué nos puede contar, iluminarnos un poco con esta causa de la docente en el servicio penitenciario? Bueno, es poco lo que puedo adelantar por ahora, porque estoy en la primera etapa, ¿no? Que es la etapa donde debo resolver algunos de los temperamentos que establece la ley, entre los cuales está el formalizar o archivar la causa, desestimar la ponitencia de delitos, lo que se llama la valoración inicial, ¿no? Sí. Estamos adoptando todas las medidas de investigación para adoptar algunos de esos temperamentos que establece la ley y, bueno, obviamente no puedo adelantar opinión, pero se ha abierto la investigación a través de la denuncia que ha hecho el Servicio Penitenciario Provincial. Bien. ¿Esta mujer trabaja en el Servicio Penitenciario? ¿Es docente de ahí del Servicio Penitenciario? Eso es uno de los puntos que he pedido que me aclaren a través de informes, pero lo que tengo entendido es que trabaja como docente impartiendo conocimientos a los internos. ¿Y qué puede decirnos usted de los hechos? Claro, ¿qué pasó ese día? Porque nosotros tenemos la versión de que la que yo acabo de contar es así, o eso todavía no sabe usted a ciencia cierta que fue lo que ocurrió y es lo que se está muriendo usted de información. No, no, ¿cuál lo manifiesta usted? Tal cual lo manifiesta usted, habría, como se llama, un interno, le habría solicitado que estaba en un recreo y que fuera a buscar una torta que estaba en el interior un conocido, un familiar, y que le hacía el favor de ingresarla. Pero bueno, todo esto es materia de investigación. Ah, es diferente, doctor, o sea, no es que de afuera la encontraron a la mujer para darle el postre que lo ingrese, sino que el interno desde el interior ahí del penal le dice, mira, afuera está mi familiar y me tiene un postre para mí. Así era. Exactamente. O sea, ella va a buscar hacia el interior un postre, una torta para compartir entre los internos que estaban en el interior. Pero todas esas circunstancias son las que están precisamente bajo investigación y son las que se tienen que reconstruir históricamente. Ahora, en la denuncia algo debe rezar, por ejemplo, el procedimiento cuando ella sale a buscar ese postre, ¿realiza como cualquier protocolo de ingreso? ¿Pasa por las medidas de seguridad o había otra puerta por la que se maneja el personal? No, no. Ella aceptó el procedimiento y cumple con todo el protocolo y cuando vuelve al exterior, ingresa, le pasan la paleta electrónica y suena. Cuando suena, lo que dice la denuncia es que se va, deja la torta porque dice que estaba curada y al pasarla por el escáner, el escáner ya demuestra la existencia de los celulares, la llaman, y ahí aplican el procedimiento administrativo de secuestro de dichos eventos. Doctor, ¿sabe si la guardia que estaba en ese momento es la que tenía que estar en ese momento? ¿Es parte de lo que usted ha pedido para conocer? Todas esas cosas son materia de investigación. Presumo que es la guardia normal, según se desprende de la denuncia, que es la que tenía que estar en ese momento. Es que... Muy raro todo. No, y aparte el procedimiento que está diciendo usted, no parece ser algo lógico en un servicio penitenciario de máxima seguridad. Esto de, oh, mira, afuera me tienen tal cosa, salí, buscalo y metelo y entrarlo. Uno se imagina que no funciona de esa forma. Se entiende que si lo va a traer un familiar, o sea, si es para un interno lo tiene que traer un familiar, pasa por todas las normas de seguridad que debe pasar y listo, ¿se entiende? Bueno, esas circunstancias un poco claras son las que yo tengo que investigar y fue lo que le dije que yo no podía adelantar. Claro, sí, sí, se entiende. Por el principio de la objetividad fiscal, ¿no? Pero evidentemente hay mucho para investigar y muchas cuestiones para determinar. Pero desde ya algo clave en esta investigación es acreditar la existencia o no de dolo en la maestra. Bueno, y todas esas circunstancias obviamente van a sopesar a lo respecto de determinar si en la conducta existió o no dolo. Si existió o no dolo, ¿de qué tipo de condena estamos hablando? ¿Cuál es la sanción? Por ahora las sanciones serían incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Es la figura penal aplicada. Hay quienes sostienen que sería una sanción netamente administrativa. Yo entiendo que el existir dolo sería esa la figura aplicada. Ahora, ingresar teléfonos, ingresar drogas, todo es contrabando, ¿no? Al servicio penitenciario. A la hora de una condena, ¿es lo mismo un teléfono que drogas? ¿Depende lo que ingresan es el agravante? Es que no es de... No funciona así. A ver, ingresar drogas es otro tipo de delito. En cambio, ingresar un teléfono, en principio, acuérdense, no es delito, salvo en este caso donde estamos ante un funcionario público que está incumpliendo las normas respectivas que impiden y los protocolos. Eso es una de las cuestiones que también hay que precisar, ¿entiendes? O sea, ingresar un teléfono no es delito, es algo prohibido para los familiares del interno. Tiene un procedimiento administrativo, nada más. Está bien, pero esa docente también, doctor, esa docente no ingresa con su teléfono a trabajar al servicio penitenciario, ¿o sí? Pueden ingresar con su teléfono, eso sí lo tengo entendido, pero el punto es que no pueden ingresar ese tipo de cuentas porque están prohibidos por la reglamentación, en cuanto a, evidentemente, eso era para que cayera la mano de un interno. Lo que le quiero explicar es que, en este caso, el delito, el ingresar un teléfono no es delito, salvo, me parece, en este caso, toda vez que es una función de la pública y está incumpliendo normas específicas. Bien, y la sanción va a quedar en una cuestión administrativa, ¿no hay...? No, no, le estoy explicando que si determino dono se configura el delito de incumplimiento de los deberes públicos. Bueno, y si se configura ese delito, ¿cuál es la sanción? ¿Hay cárcel? ¿Hay prisión en suspenso? ¿Cuál es el resultado de eso, de mínima o de máxima? Y, prima fase, tenemos que ver los antecedentes y el mínimo son seis meses. Entonces, hay que ver si le corresponde o no una condena de suspensa, según los antecedentes. Estimo que no tiene condena a ser una docente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener clases en el Servicio Penitenciario Provincial. Pero la gravedad, en el caso del implicado, es que, evidentemente, puede ser exonerado. Y de lo administrativo, obviamente, será una decisión del Ministerio de Educación de que esa docente no pueda seguir trabajando en ese lugar. No, y el Servicio Penitenciario también calculó, pero puede decir, no quiero que venga más esta persona. Tengo entendido que ella está suspendida en virtud de las actuaciones administrativas, ¿entiendes? Sí. Doctor, la última de mi parte, por lo menos, ¿cuántos años tiene la docente, sabe usted? No sé, todavía no sé. Creo que tenía 20 años de antigüedad. Porque por ahí, por la edad, puede pecar de inocente, o por la edad también, hasta se puede haber enamorado de alguien que la está manipulando. Puede ser. Porque se le pueden pasar tantas cosas. Bueno, no me corresponde especular. No, seguro. Puede haberse confiado, por eso es que, le repito, la situación es clara. Lo que ahora tengo que determinar es la existencia de dolor, pero hay varias circunstancias que, bueno, que deben ser profundizadas para determinar esa circunstancia que usted mismo comentó, que no las puedo comentar yo, que, bueno, realmente hay que profundizar la investigación en ese punto. La última pregunta, ahora sí de mi parte también, doctor. ¿Tiene conocimiento, hay experiencias, hay casos investigados, de que los profesionales que trabajan, que creo que son muchos, debe haber docentes, médicos profesionales, dentistas, todos que entran al servicio penitenciario a trabajar. ¿Hay casos donde hayan denunciado o se haya conocido que han sido manipulados a través de amenazas para con su familia en el exterior y han estado envueltos en una situación complicada por esas mismas amenazas? Al menos, en lo que va el sistema acusatorio, yo no tengo conocimiento de esas circunstancias ni ha sido denunciada. Puede ser, no puede ser, pero no tenemos conocimiento ni denuncia formal sobre ese punto. Doctor, como siempre, muy claro, muchísimas gracias por estos minutos, espero que tenga un gran día. Bueno, por favor, gracias a usted. Gracias. Un abrazo a usted, un saludo a su audiencia. Un abrazo grande. Francisco Michel Torena, fiscal, que está investigando esto.